eso es bacano o que? pero eso si, todo el mundo me conoce tengo mucha gente alrededor que me colabora bueno allá esta la señora mira, trajo su pinta trajo todo ya esta metiendo sus llaves es una vaina bacana mira, mira, mira mira, vaya 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 que sabor va, va hey, hey voy a llegarle voy a llegarle para ver cuál es la reacción de ella ella me llamó hola, como vas? hola, como estas? como va todo? que linda estas gracias eso, que bien te vi fajada ahí te vi fajada te vi fajada quiero hablar contigo un rato quiero hablar contigo, déjalo así por cuestiones de copyright, para que no nos borren el video échate para acá, ven cuéntame, como te llamas? dorángel dorángel tu eres colombiana o venezolana? venezolana venezolana, cuantos años tienes de estar acá? 4 años 4 años ya como te ha tratado Santa Marta? excelente excelente, agradecido pero a Colombia y a Santa Marta la amo amén, amén me encanta tu flow, me encanta tu energía cuéntanos, dime que edad tienes tu? tengo 55 años 55 años, imagínate eso no se le pregunte a una dama pero, es que ella tiene una energía impresionante mira el vestuario mira amo mi trabajo mira, como? amo mi trabajo lo amo amo el arte amén, amén que bacano cuéntame tengo un despertório de 250 valles si tengo 32 trajes 32 trajes? si señor imagínate mira aquí aquí ella tiene otro otro vestuario, verdad? ese otro vestuario ese de Cumbiamba excelente no, pero me encanta ese el que tiene puestos me encanta que tal mi gente? deja tu comentario ahí y gracias manito bendición y no joda me siento orgulloso de estar esta tarde aquí contigo de verdad de todo corazón me siento orgullosa quería conocerte personal amén me cae bien amén me pareces un man noble amén aquí aquí hay mucha mucha bulla y espero que ojalá esto se escuche y de verdad de verdad me siento muy orgulloso de tener gracias porque yo sé lo que es el arte yo sé lo que es el canto empecé con un traje un traje con uno solo y ya llevo ya 32 trajes imagínate 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 y te sientes como como de cuando está cuando estábamos hablando por teléfono dijiste que te sientes de 15 me siento como una uva me siento linda vamos a ver vamos a ver si es verdad yo te voy a cantar una champeta y tú me vas a bailar y bailar dale pues va esto dice que ay 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 un de pronto un de pronto pica 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 aye FUGALOUCA mi señor amigo me vendí un pedacito de tu terreno y yo guardaba guardaba eso si no tengo brasiel bueno no tengo ropa interior buena pero tiene lo más importante tengo lo más importante que estoy asegurando mi vejez porque cuando ya yo tenga más años yo no voy a poder hacer esto le pido a dios que si pueda pero si no puedo que voy a hacer después claro claro ya ya con eso ya tiene tu casita yo quiero que tú me ayudes a algo amén amén bueno que tú me ayudes a algo sabe a qué a reírme yo 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 tengo un poquito de platica tengo como 500 para guardar pero quiero arreglarme la boca me da pena reírme o ella me lloro no como porque me salen por temillas y no tengo manito no tengo para hacer eso mira bueno bueno eso hay que hay que hay que mirar que se puede hacer y de 500 barras no pero es que no 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 diga no diga pero porque yo estoy pasando necesidades porque yo con 32 trae yo me río de la vida me asco igual esta mañana era lo que me estaba diciendo ahorita del interno que quería conocer aquí a tu papá de la de la catarrabia de yucaruta me cae bien ese viejo me cae bien y a la tropicana tropicana que bendición tan grande amén 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 esa es la idea el tiempo yo mira para que vea si o sea que yo te encontré que fue de casualidad bueno eso quiere decir que hay una bendición bien bonita bueno yo quiero verte bailar yo quiero verte bailar ya lo baila lo que tú quieras qué sentirías si ahora mismo apareciera mi papá y de madre sería bacano que muy poco con nosotros acá ya no acá no acá no eso es bacano que bendiciones una persona muy muy bacana dios la bendiga de verdad ella quería conocer a mi papá y bueno ahí está el viejo hasta ganado viejo mira millón y bacano gracias por música abrazado abrazado de verdad yo voy a hacer todo lo posible por una petición que me pediste ahorita y de verdad voy a hacer todo lo posible voy a hablar con un odontólogo que es una una humilde persona y un pelado que quiere a su gente y de verdad bacán bacán viejo tú que es lo que encontró el cariño el viejo está para tu mirada a platudo ahí amén yo los bendiga grandemente yo voy a tratar de hacer todo lo posible en mi reina de verdad me siento contento de estar aquí hoy contigo eres una guerrera y dios te bendiga grandemente que le quiere decir a tu gente aquí la que está viendo que gracias por colaborar me les pido disculpas a veces porque me ven todos los días y a veces siento que les prestigio a la gente pero no hay que echar para adelante que persevera vence y estoy muy agradecida de toda santa marta de toda santa marca agradecida de toda su gente los amo que dios bendiga santa amén